Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo una nueva sección del canal que se va a llamar ¿Qué hay después de? ¿De qué se trata esta? Que veamos distintos jugadores que en un futuro próximo van a tomar el lugar y van a reemplazar a jugadores muy importantes de las distintas selecciones sudamericanas, una vez que estos se retiran de las mismas. Y el día de hoy vamos a partir con Claudio Bravo, arquero de 38 años que actualmente milita en la Real Betis de España y que defiende los colores de la selección chilena. Así que sin nada más que decir, veamos ¿Qué hay después de Claudio Bravo? Bueno, una vez que se retire Claudio Bravo de la selección chilena, el primer nombre que se me ocurre es Gabriel Arias, arquero de 33 años que milita actualmente en Racing Club de Villaneda Argentina y que sin duda alguna hoy en día es el segundo arquero de la selección nacional y una vez que no esté Bravo para mí debería estar Arias en la titularidad. Si sigue a buen nivel debería poder jugar a lo menos cuatro o cinco años más en la selección chilena. Otra opción sería Brian Cortés, arquero de 26 años que actualmente milita en Colo Colo. Siento que cuando juega por la selección lo he hecho de buena manera. Creo sí que necesita dar el salto al extranjero para sentarse en las nóminas de la selección y pelear una posible titularidad, pero sin duda alguna va a ser de los arqueros que va a estar peleando por ese puesto. Gabriel Castellón, arquero de 27 años que actualmente milita en Guachipato. Fue parte del plantel de la selección chilena que participó en la última Copa América. Siento que él necesita dar el salto a un equipo grande. Creo que Católica sería ideal para él ante la salida de Matías Tituro. Por lo mismo siento que él tiene aún margen de mejora como arquero. Continuamos con Fernando de Pol, arquero de 30 años que milita actualmente en la Universidad de Chile. Siento que Fernando ha tenido momentos de muy buen nivel en la U, por lo cual me extraña que no haya estado en alguna de las últimas nóminas de la selección chilena. Debutó en la selección nacional de la mano de Reinaldo Rueda en un amistoso ante Perú y siento que es un arquero que no se debe descartar a futuro. Zacarías López, arquero de 23 años que milita actualmente en Club Deporte en La Serena, donde destaca por ser el portero titular más joven de la primera edición del fútbol chileno. Siento que demuestra bastante potencial como para partir al extranjero y para mí sin duda alguna actualmente es el jugador más proyectable en esa posición en la Liga Nacional. Gonzalo Collao, portero de 23 años que milita actualmente en el NKistra 1961 de Croacia, donde llegó hace poco proveniente de la Extremadura de España. Siento que si se logra asentarse como titular en la primera edición del fútbol croata sería una muy buena opción tanto para el presente como para el futuro de la selección chilena y sería un error no convocarlo. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado la idea del video. Agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios qué les parecieron los arqueros que les mencioné para reemplazar a Claudio Bravo en un futuro. También coméntenme si conocen otros arqueros que podrían ser reemplazantes de Claudio en un futuro de la selección chilena. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Cuídense harto, los perocaletas. Besito, besito. Chau, chau.